Cuando escucho Escuches la voz del Señor Que Él está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Porque Él está esperando a la puerta A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a Ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Toma mi vida Porque Él está esperando a la puerta A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a Ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Mi vida Es para Ti Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Jamás